La noche particularmente del sábado, digamos consecuencia a la victoria de la Selección Colombia, se desplegó un grupo de agentes de tránsito para realizar un control de embriaguez, pero pues el servicio tuvo que cambiarse por este evento. El despliegue logístico y de personal que se tiene que hacer para el levantamiento de una persona fallecida en sinestudial es bastante complejo. Asimismo se representaron varios eventos, en tal sentido pues no se pudo realizar el puesto de control de embriaguez o los controles de embriaguez a los conductores de vehículos, teniendo en cuenta pues la alta sinestralidad vial que se presentó ese día. El único fatal fue ese que se presentó, los otros fueron lesionados, muchos de ellos ya conciliados. El día de ayer también se presentó un evento en Tilo Dirán, entonces también entenderán el despliegue que hay que realizar hasta Tilo Dirán para atender un evento de dos motociclistas. Dos motocicletas colisionaron, cuatro personas lesionadas, una de ellas conducía bajo efectos del alcohol. Entonces es bastante complicado que la sociedad entienda realmente. Tenemos que cambiar los comportamientos, tenemos que realmente celebrar con responsabilidad y como lo mencioné en algún momento, una victoria de la Selección Colombia no puede terminar. ¡Suscríbete al canal!